Continuamos con nuestro sorteo número 5,687 de Quiniela Loteca. Mente positiva, jugada en manos, te deseo la mejor de las suertes. Ahí está, las tómbolas en pantalla, los bolos en movimiento. Vamos a recibir los números ganadores que tiene Quiniela Loteca para ti. Así que cruza los dedos, va descendiendo el primer número que corresponde al 61. Primer número, 61. Mente positiva, no te desanimes, agarra bien esa jugada. Ahí está, va descendiendo el segundo número que es el 52. Segundo número, 52. Tercer y último número de Quiniela Loteca. Agarra bien esa jugada, va descendiendo el tercer y último número que es el 03. Tercer y último número, 03. Muchas felicidades a cada uno de los afortunados. Mantén tu jugada en mano, es el momento de que confirmes si eres un agraciado o agraciada en pantalla los resultados de esta noche. Ahí visualizas los resultados del toca 3 que son 7,7,4. Los números ganadores del Mega Chance son 95, 45, 67, 13 y 47. El número ganador de las repartidoras es el 37. Los números de Quiniela Loteca son en primera 61, en segunda 52 y en tercera 03. Una vez más, muchas felicidades a ti que la pegaste. Queremos recordarles que pueden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales y además no olvides visitar nuestra página web como www.loteca.com.deo. Si la suerte esta noche no te tocó, no te me desanimes porque en cualquier momento Loteca te toca. Bye, bye.